Ahí la tiene, le tiene que llegar a la pelota, buena voz de Mijterian, Azar puede seguir en la diagonal ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Virgil van Dijk Cristian Eriksen De Bruyne Azar Neymar Sanchez Van Anhol Virgil van Dijk Petit La tiene Gareth Bale Benzema En el toquetillo de pelota quieren abrir espacio Raúl Goal Es el primero del partido Queda mucho tiempo Yo creo que esto Va a seguir aumentando Qué pedazo de gol Marito Cómo la prende de volea Es un gol para festejar durante mucho tiempo Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Cristian Eriksen Mares Neymar La maneja Kroos Ahí la tiene Karim Benzema Ha levantado la bandera El asistente adelantado De Bruyne Cristian Eriksen Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Bale Raúl Corta bien esa pelota Gareth Bale Que se luce Con un paso entre líneas Ha llegado a caer En el primero Que se cruza con el cintro Cristian Eriksen Fácil recuperación del balón Ahí se viene La va a tener Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó O Bobeyang con ella Gran claridad en el juego De Pierre Merico Bobeyang Impresionante lo da este arquero Grandes reflejos Como cuando entra el suegro a casa Eriksen Con la pelota Carabajal Esa pelota parecía llevar peligro Esta puede ser buena Es bueno el balón atrás Gol Ha llegado el gol del empate Y el rival tendrá que ver ahora Cómo hace las cosas Todo puede pasar Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Raúl Balón para Canin Benzema Petit Neymar Benzema La tiene que no Ahí está Se cruza para taparlo Manu Petit Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Ahí lo tienen A sacarse el sombrero Ovación para el arquero Neymar que le mete magia Al córner Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente Vamos a ver si mete un servicio Lleno de veneno Ojito Ahí está Lo va a pegar Gol Formidable la comba Una nueva demostración De la elegancia De este artista No solamente lo esperamos nosotros Sino también el público ¡Suscríbete al canal! Y sus compañeros Y era muy difícil hacerlo Kyle Walker Otra buena pelota Este chico está iluminado En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad de otro Era buena la intención Pero les cortan el balón Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha ¡De Bruyne! Kyle Walker Le sacan la pelota Tony Cross Balón para Karim Benzema Despeja largo Despeja largo la pelota Enamorando con su fútbol No falla un pase Han regalado la pelota Emmanuel Petit Medio campista Con la capacidad De recorrer muchísimo Dentro de la cancha ¿Qué nivel el de Emmanuel Petit? Marito La verdad que daba gusto Verlo jugando Benzema Gol Pegó en el travesaño Y entró Esa pelota que pasó Besando el travesaño Y ahora se abrazan Con el gol Bueno realmente Es un pelotazo Impresionante Donde nadie pensaba Que iba a terminar De esta manera La jugada Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Benzema Cross Bien ahí el árbitro Nada que protestar Fuera de juego Van Anhol De Bruyne Christian Eriksen Ya han perdido la pelota Ya está Se acabó la primera